¡Mamá! 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 Mamá y yo son de la Roma, pero mamá y yo son tan enllano, mamá y yo son de la Roma, porque mamá y yo son tan enllano, mamá y yo son de la Roma. ¿De dónde será tu amar? ¡Qué meras quiero aprender! ¡Ellos son de la Roma y yo son de la Roma!